Este, yo vine pues a ponerle un citatorio a la Kaylin porque ella pues, este, como siempre, a mi lo que me enoja bastante, bastante, ella como siempre se niega y se niega y reniega que yo le doy gasto a ella por mis hijos y para que no haya así, este, malos entendidos ni nada, para que ustedes mismos se den cuenta, a mi no me pesa darle unos 500, 800, sabes, porque yo sé que es para mis hijos y es para que mis hijos, pues, ahí tengan algo para comer, va, porque si yo tuviera, este, bastante dinero para darle a mis hijos, pues, yo con mucho gusto yo les daría, va, pero lamentablemente yo, pues, no tengo, por eso vine aquí al juzgado para que, para citar a la Kaylin, para que ya, pues, yo darle el dinero, pues, ya legalmente, va, porque no me gusta de que, por ejemplo, la llevo a grabar videochatín a ella y dice, yo le doy gasto mal, no, que no sé qué llamarle en cada tres meses, cada cuatro meses, me la gasto, y eso a mi, pues, la verdad, la verdad, me molesta, va, porque yo estoy ahí, ve, pendiente, mes a mes, y mes a mes, ahí le estoy, no le doy mucho, para que les voy a dar mentira, le doy de 700 a 800 fixales, entonces, soy honesto y sincero en decir, mensualmente, anteriormente, le daba quincenados, semanualmente, la misma cantidad, porque, era cuando yo trabajaba con videochatín, va, pues, ahora yo no estoy trabajando en videochatín, yo, pues, más que todo, pues, estoy trabajando así, lo que es en el campo, gano mis 50 fixales, o 75, así, va, cuando bien me van, pues, no tengo yo esa facilidad, para darle, este, bastante dinero, va, a ella, así, como le daba yo antes, va, pues, ahora, pues, mejor lo voy a hacer aquí legalmente, va, para que después no hayan malos entendidos, yo puedo hacer bolo, puedo hacer mujerío, como muchos lo dicen, pero, gracias a Dios, soy responsable, porque a mí no me deja de, por ejemplo, la Kaylee, pues, no me deja de hablar, decirle que, ella, cuando estuvo conmigo, estaba aguantando hambre, no, 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 en ningún momento, ni tampoco la, Sara, tampoco voy a decir que cuando estuvo conmigo, ella estaba aguantando hambre, yo siempre, pues, incluso, cuando yo vivía con la Sara, pues, yo siempre le iba a dejar su gasto a ella, lo único que yo hacía, pues, no grabar, porque me prohibían grabar a la serie, va, y cuando estuve con Karina, pues, la misma cosa, pues, ella, pues, a veces siempre me decía mal, ya le dio este gasto a sus hijos, no, hasta el sábado, la verdad, porque el sábado me pagan, le decía yo a ella, va, y, a veces, ella, me, a veces, yo tomaba una foto, y tengo varias fotos ahí donde yo le he dado gasto, no mucho he convivido con mis hijos, pero, yo, gracias a Dios, pues, siempre ahí ha estado, y, y, ha llegado de vez en cuando, ha llegado, porque me tienen prohibido, este, llegar bastante tiempo ahí, va, yo siempre he llegado de vez en cuando ahí con mis hijos, pues, así es, mucha, pues, eso es para que ella, pues, algún día no vaya a decir de que uno no le pasa gasto, ni nada, pues, mejor lo vamos a hacer así, más que todo lo voy a hacer así, legalmente, para que después no hagan así, confusiones, ni malos entendidos, ni nada, va, porque, a mí no me gusta eso que ella hace, de que, puchica, dice que Marvin no le da gasto, que Marvin aquí, que Marvin allá, pues, eso me molesta bastante, va, mucha, aquí ya, este, ya casi, este, yo lo estoy esperando, un, una, papelería, para, cerrar el, lo que es, de que, más que todo el papel que me dieron a mí, para esperar a la, a lo más que todo el citatorio, va, se lleva del proceso de, de ocho días a, a quince días, me dijeron, va, pues, yo quiero hacer las cosas bien, como más que todo, como he dicho, mis hijos son mi prioridad, y ahora en adelante, como, este, ya me quedé sin mujer, sin nada, pues, este, ahorita me queda de luchar por mis hijos, porque, para, que algún día, pues, este, mis hijos tengan, que sean, un, más que todo, que yo les deje un lugar digno a mis hijos, va, porque, más que todo, para los dos, va, para que no anden rebotando, así como anduve rebotando, yo, por eso fue que yo, este, me metí la yuca a agarrar, este, el terreno, va, ya, que estoy agarrando por pagos, y, pues, pues, le agradece, ahí, bastante a las personas, siempre, que me han apoyado, y, pues, muchas bendiciones, siempre, y, que, más que todo, yo, quiero hacer las cosas bien, y se los quiero demostrar con hechos. Buenos días, público bello, aquí estamos con el primer video del día, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes, a esta hora vigente, maravillosa, les quise compartir un pequeño clip de aproximadamente 5 minutos, en donde ustedes pueden escuchar lo que Marvin habla de Kaylee, este video cabe recalcarles que tiene aproximadamente 3 semanas de haberse subido en el canal de Marvin 3, que es el nuevo título del canal que él aperturó, pues, en este video, él habla de los motivos por el cual él decidió demandar a Kaylee, según él, para frenar a Kaylee a que deje de decir que él es un mal padre, que es un desobligado, que simplemente piensa en él, y nada más que en él, pero que no le interesa la integridad de sus hijos. Y, pues, la verdad es de que Kaylee, las veces que ha mencionado a Marvin, son las veces que le han preguntado sobre el gasto que él corresponde darle a ella para los niños, y ella simplemente dice que él no está respondiendo como lo debería. Y, si el Marvin asegura que sí está dando gasto, pues, entonces, ¿por qué desde un principio él no actuó de manera inteligente? Desde el día que él se separó con Kaylee, debió hablar con ella como dos adultos, ambos apersonarse ante un juzgado de familia, ponerse de acuerdo, y así Kaylee poder abrir un número de cuenta en donde él pudiese enviar el dinero correspondiente para el gasto de sus hijos, pero no, como en aquel entonces él hacía su santa voluntad y nadie le podía decir nada, pues era obvio. Él se creía inalcanzable, porque en aquel entonces era él el que tenía dinero hasta para tirar para arriba, mientras Kaylee le tocaba pagar renta, solventar los gastos de los niños, salir corriendo las veces que él la amedrendaba, borracho, insultándola de cualquier forma, responsabilizándola de la separación. Cuando la mayoría de nosotros sabemos que parte de la culpa fue de él, mejor dicho, la mayor culpa, porque según él, cuando vivió con Kaylee, Kaylee no aguantó hambre, no aguantó necesidades. A la par del clips en donde él habla, yo les dejé otro pequeño clips, cabe recalcarles que el otro clips le pertenece al canal Vídeos Chapin, fue en un en vivo, en donde mostraron por primera vez a Marvin y a Kaylee, donde Marvin desesperado estaba pidiendo dinero, apoyo, porque no tenía ni para darle de comer a sus hijos. Si a él ya se le olvidó todo lo que pasó Kaylee con él, al público jamás se le olvidará, porque el público que sabe la historia de ambos, saben desde dónde Kaylee le viene aguantando sus irresponsabilidades. Me da un pesar muy grande por Kaylee, por todo lo que está atravesando, porque no basta con el dolor más grande que ella está viviendo de la pérdida de su papá, sino que ahora tiene que cargar con los chantajes del hermano, las abusiveces y todo lo que él se ha atrevido a hablar de ella. Y ahora un problema más, un problema innecesario que en su momento ella pudo evitarlo. Un dolor de cabeza más que el Marvin le da. El Marvin no es consciente que si el juez logra identificar que él es el irresponsable en la vida de sus hijos, es él quien perderá todo derecho hacia ellos, porque si Kaylee se atreve a hablar la verdad, ¿quién terminará perdiendo? Él. Y es más, Kaylee tiene varios videos a su favor, videos que demuestran lo que realmente es Marvin. Así que, ¿qué opinan ustedes? Nos vemos en la próxima. Gracias.